de la contaminación y la pesca Especies como el bocachico y el bagre rayado que alimentan a las poblaciones ribereñas del Cauca y el Magdalena se han reducido dramáticamente en número y en tamaño. Están atrapados entre la contaminación y la pesca indiscriminada. Informe especial. La riqueza biológica de Colombia no solo se encuentra en la tierra, sino también en sus océanos y ríos. Nuestro país es también uno de los más ricos en especies de peces. De las 3.834 especies reportadas, 1.131 son de agua dulce y Colombia es el segundo país del mundo con mayor número de especies de agua dulce después de Brasil. En Santa Marta está la sede del Instituto de Investigaciones Marinas, INVEMAR, creado en 1974 y que hoy dirige el capitán Francisco Arias. ¿Qué tanto desconocemos del mar? Mucho, mucho. Colombia es 50% mar y apenas yo diría que estamos arañando la primera superficie de lo que tenemos en nuestras águas. Yo diría que alrededor de apenas el 5, no más allá del 10% del territorio marino, tiene un nivel de conocimiento aceptable. Así que la mayoría está preservado en etanol. En INVEMAR se conserva la mayor colección de animales y plantas marinos del país. Hay animales sorprendentes como los pepinos de mar que tienen muchos nutrientes y por su comercio están amenazados. Un kilo puede valer mil dólares. Son muy apetecidos en los mercados asiáticos y esto ha generado una pesquería a nivel mundial y además está incluida en la Convención Internacional de Especies Amenazadas. Tenemos tres especies de caracoles amenazadas. Del caracol pala o rosado se llegó a exportar hasta 800 toneladas de carne anuales a Estados Unidos. Hoy está prácticamente desaparecido en el Parque Tairona y en las islas del Rosario y San Bernardo. Un invasor originario del Océano Pacífico, el pez león, se escapó de acuarios en la Florida y se ha expandido por todo el Caribe, acabando con las especies más pequeñas. El único que le hace frente es el mero, pero este a su vez está en extinción por la sobrepesca que no respeta a los ejemplares más pequeños que aún no se han reproducido. Los tiburones colombianos están amenazados. Es verdad, no solamente los colombianos, sino es una situación a nivel mundial. Específicamente los colombianos podría decirle que alrededor del 30% de las especies que tenemos están amenazadas. Los cazan por la carne porque es muy buena carne. El sábalo plateado ha sido diezmado sobre todo por la pesca con dinamita en el mar. La langosta del Caribe fue en el pasado comida de pobres, presos y cerdos. Hoy es comida de ricos. Sus poblaciones siguen disminuyendo en número y en tamaño. Por la construcción de represas y la llegada de los desechos pútridos de los sectores industrial y doméstico, en los ríos Cauca y Magdalena se ha reducido la pesca en un 70%. Los peces son los más afectados. Los peces no pueden salirse del caos de los ríos. Están condenados a vivir allí y todo lo que le arrojemos o toda la presión que ejerzamos sobre esos sistemas los va a afectar profundamente. Los peces seriamente afectados son el bocachico, el bocón y el bagre rayado. Ha sido sometido a una presión pesquera enorme que ha traído también una reducción, no solamente el número de ejemplares que encontramos en la naturaleza, sino el tamaño máximo que pueden alcanzar estos animales en su ambiente. Y es una lástima, un animal que está inmortalizado en la literatura universal del Gran Gabo. Que esté en esta situación. Que esté en esta situación, a punto de desaparecer. El único pez considerado extinto es el pez graso de la Laguna de Tota, que desapareció hace unos 60 años por la introducción en esa laguna de peces más grandes como la trucha y el capitán de la sabana. La cuenca amazónica colombiana posee una enorme riqueza piscícola. Colombia tiene como unidad aproximadamente 1.500 especies de peces. 1.100 están en el bioma amazónico colombiano. Son más del doble de lo que queda en el resto del país. ¿Cuántas están amenazadas? Afortunadamente no son muchas. Estamos hablando de 21 especies de peces, de esas 1.100. ¿Y por qué están amenazadas? Desafortunadamente la amenaza ocurre por sobreuso, por lo que llamaríamos sobrepesca. Las rayas de sorprendentes motivos han sido apetecidas pues su piel es utilizada para hacer tambores y también como lija por la rugosidad de la piel. Esta especie es una paratrigón a yereo, está ubicada en la categoría de vulnerable por dos criterios que son, se considera que sus poblaciones son muy pequeñas y que están siendo amenazadas digamos por el tema de peces ornamentales. Son cazadas principalmente no por su carne sino para decorar acuarios grandes o pequeños. La mayoría de las rayas son carnívoras y se alimentan de moluscos, peces y diferentes animales invertebrados. El buen estado de las aguas de nuestros ríos en la cuenca amazónica depende la supervivencia de los delfines rosados. Cuando Fernando Trujillo tenía 20 años, el explorador francés Jacques Cousteau lo motivó a buscar los delfines. Hoy es una autoridad mundial en el tema. Tenemos delfines rosados en casi todos los ríos de la Orinoquía y la Amazonía colombiana. Entonces si están en tantos ríos, ¿por qué están amenazados? Precisamente porque los tensores humanos que hay en estos ríos hacen que las condiciones sean muy malas. Hay sobrepesca, hay contaminación, hay contaminación en los ríos. Entonces los delfines se vuelven en un termómetro de lo que está pasando en nuestros ríos. ¿Y se ha disminuido la población de delfines? Desafortunadamente sí. Yo llevo 32 años estudiando estos animales en Colombia y veo que las poblaciones se han reducido casi que a la mitad. Le mostramos a este experto un video de delfines marinos en el Pacífico colombiano. Estos delfines que vemos en el video son delfines marinos y es digamos un evento muy especial poder ver en Colombia un grupo, una manada de tantos cientos de delfines al mismo tiempo. Estos animales no están tan amenazados como los delfines del río. Aquí en el mar estamos hablando de millones de delfines, mientras que en los ríos estamos hablando de apenas centenares. Esto es una belleza, le digo pues. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién es que tiró eso? ¿Qué fue? ¿Ah? Yo, a uno, a uno. Ya, pues a uno. Yo soy yo. Yo soy yo. A uno. A uno A unotyaz. A uno. Arecht. A uno. A uno. A Gameoufines.